Con el profesor Max, y bueno, hoy seguí trabajando sobre la parte física y ver cómo sentí la rodilla. Gracias a Dios no hay ningún dolor, ni nada que lamentar. Ya estamos a disposición de Sergio para lo que será la semana próxima. ¿Qué fue lo que te pasó, Pablo? Una bursitis debajo de la rótula y las bolsas que amortiguan el movimiento de la rodilla y se me inflamaron ayer en el partido contra Tecos. Y después, bueno, del gol ahí la pierna se me debilitó y bueno, pedí el cambio, hicimos la resonancia y dio como parámetro que tenía. Tenía que parar unos días para que eso desinflamara. ¿Entonces no estarás disponible para ese próximo partido? No, para este partido no, porque todavía hoy trabajé a par del grupo. Creo que mañana ya voy a poder estar, pero ya mañana concentra el equipo. Yo lo ideal era recuperarme bien y saber que ya no había molestia, no había dolor y que podía integrarme al 100% y pelear un lugar. ¿Qué te ha gustado del equipo en las partidas que sabes? El equipo que está unido, tenemos un buen grupo, a pesar de que somos una importante cantidad de jugadores. Hemos estado juntos, tanto en la Copa como en la Liga, estamos invictos, nos vemos todos bien unidos, sobre todo peleando por el objetivo más importante que es permanecer en primera. Y creo que con el trabajo y la confianza en Dios, lo vamos a sacar adelante. ¿Qué tan difícil será la competencia ahora que ha mostrado Gallos un cierto nivel? ¿Tú vienes a tener una recuperación para meterte en la titularidad? Lo importante es estar bien, que físicamente esté bien. Y a partir de ahí, bueno, aportarle a Sergio y al grupo lo que necesite. Si hay que tocar jugar en la Copa, si hay que tocar jugar en la Liga, los minutos que sea. Siempre en la disposición, soy un jugador maduro, entonces creo que al fin y al cabo acá lo más importante es el grupo, no la parte individual. Y el objetivo que tenemos todos, que es como te decía hace un ratito, permanecer en primera. ¿Cómo te cayó el gol que conseguiste? Bien, contento. Contento porque el primer partido que jugaba con Gallos, hacer un gol, fue un lindo gol. Y te da una confianza. Lástima que no se pudo terminar el partido. Lástima que se recayó esa lesión. Pero en poco tiempo le hemos metido lo que tenía que ver con toda la recuperación. Y hoy a una semana de eso casi estamos ya listos. Sin embargo, es muy difícil la pelea por un puesto titular debido a que estamos viendo tanto en Liga como en Copa que el equipo tiene buenos resultados y son dos planteles. ¿Cómo sienten dentro del grupo esta competencia? Ah, buena. Mientras siempre haya competencia y haya jugadores de nivel, es mucho mejor para el cuerpo técnico. Sobre todo que cuando elija, siempre elige los que están mejores. Entonces, los que jueguen van a estar bien y podemos pelear como estamos peleando hoy. Que estamos ahí metidos hoy. Recién comienza el torneo, pero dentro de los primeros lugares. Entonces, la competencia que se pueda ver es siempre importante. Y sobre todo que todos los jugadores estén dispuestos a dar lo mejor de cada uno para el beneficio del grupo. Muchas gracias.